Como ven, el Estadio de San Mames es el escenario del acto de entrega de los premios de BESOF Turismo Vinícola 2018. En esta decimoquinta edición se ha reconocido la labor de tres bodegas de las 22 candidaturas presentadas en estos de BESOF en No Turismo. Don Fernando Salamero es el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja. Muy buenas, don Fernando. Muy buenas tardes. Lo primero, estos premios de BESOF, ¿cuál es el objetivo? Pues precisamente reconocer la labor que a nivel de divulgación de la cultura del vino, en una actividad tan importante como es el enoturismo, que es darlo a conocer, nuestra actividad, poner en valor esa actividad importantísima que es la elaboración de los vinos y la comercialización. José Ángel Corres, presidente de la Cámara de Comercio, ¿cuál es el objetivo de estos premios de BESOF al enoturismo? Bueno, pues eso, en un principio premiar el enoturismo. En este momento que parecía que algo importante como el vino y las bodegas se dedicaban a hacer solo, a estar en el comercio del vino, ahora hemos descubierto algo que tiene también un complemento ideal que además sirve para abrir una nueva línea de negocio, cual es el enoturismo. Como eso en el extranjero se había hecho hace mucho tiempo, aquí hemos empezado hace relativamente poco, pero yo creo que estos premios, pues entre otras cosas, ayudan a promocionar lo que se está haciendo. Juan María Saed de Buruaga, presidente de Bilbao Rioja, ¿cuánto de importante es que la denominación de origen haya entrado en esta red de capitales? Bueno, pues muy importante. Yo creo que primeramente, bueno, la denominación de origen Rioja es la denominación más antigua que hay en el Estado y la más importante y la más conocida. Y va a ser un equipo fantástico, la verdad. Es casi imposible encontrar un vino regular en la Rioja, son unos vinos todos excelentes. Una herramienta importante ahora las tres cámaras de comercio unidas, Álava, Rioja y la Cámara de Comercio de Bilbao junto con el Ayuntamiento de Bilbao. Resulta que nosotros teníamos los contactos, pero no teníamos el vino, ¿no? Empezamos un acercamiento con el Ayuntamiento de Bilbao y con la Cámara de la Rioja y a partir de ahí, pues hemos ido teniendo unos compañeros de viaje de los que estamos muy orgullosos. Sabiero Chandiano, el concejal de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Bilbao, muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Saber, la pregunta obligada. ¿Cuánto de importante es el turismo para la promoción económica, turística y del comercio de Bilbao? Bueno, pues sin ninguna duda es muy importante, ¿no? Bilbao forma parte de una red de capitales mundiales del vino en la que el foco es el enoturismo. No debemos olvidar que el turismo es ya de por sí un sector económico importante para la ciudad y uno de los principales motores de comunicación y de venta del turismo en la ciudad es la gastronomía y muy especialmente dentro de la gastronomía el vino. El enoturismo es una experiencia del turismo que va cada día para arriba, ¿no? Está creciendo de una forma importantísima en todos los países, en todos los países que tienen vino. Bueno, pues estos premios Best of es un poco de premiar a esa gente que se preocupa todos los días de sacar algo para adelante, ¿no? Es un reconocimiento. Premio Best of 2018 de turismo vitivinícola para Bodega Conde de los Andes de Ollauri. Como seguro que sabéis, echamos a andar hace dos años en diciembre en el mundo del enoturismo, reanudamos la historia. Y, bueno, especial ilusión porque nuestra gestión es siempre enfocada a la calidad del cliente. Y, bueno, pues desde Muriel Wines, desde Conde de los Andes, muchísimas gracias por este reconocimiento. Bodegas Lecea de San Asensio. Nuestra familia hoy sigue la misma tarea, elaborando esos vinos en cuevas, en las cuevas originales. Y, bueno, esto ha sido gracias al esfuerzo, sobre todo, de mi padre y de mi abuelo, de mi abuelo que le ha sabido transmitir esas enseñanzas que hoy podemos compartir con todos los visitantes, mediante, por ejemplo, el pisado de la uva, una experiencia casi perdida ya. Y, bueno, pues a toda mi familia que durante tantos años ha mantenido esto para que ahora nosotros podamos continuar. El primer premio, el premio Best of 2018 de Turismo Vitivinícola es, en este caso, para Bodega Valdemar de Ollón. Creo que estamos siendo capaces de darles unas experiencias completamente distintas que en otras partes y que cada vez hacen más rica nuestra denominación. Nosotros nos hemos decantado por una visita de familia porque creemos que en los niños y en esas familias pues está en parte el futuro de lo que es también la denominación de origen rioja. Pues estas que acaban de ver son las tres bodegas premiadas en estos de Best of Turismo Vinícola 2018. Así que, ¡que viva el vino! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.